¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a hacer un musical de esta canción de Intocable Que... No te vayas Con esta... ¿Qué les digo? Con este bajoquín Con este bajoquín tonapoles De palo de rosa con Burley Mapple A ver qué les parece ¿Qué les digo? Con este bajoquín Por la nieve Ahora ¿Qué no me ves muriendo? Sabía No se acaba Y no puedo vivir Sin calma No, no te vayas No me ves Sin tu amor Necesito Sentirte nuevo Te vuelvo De tu pasión Pero no No te vayas No sufro de mi corazón Pero no No te vayas No te vayas No te vayas Eres lo que llamo y no acepto que te vayas No te voy a dejar y ni siquiera se acarga Pero aunque no te vayas no me dejes sin amor Necesito sentirte nuevo en el vuelo de tu pasión Pero no, no te vayas no se estren con mi corazón Pero no, no te vayas no me dejes un triste asunto Pero no, no te vayas no me dejes un triste asunto Bueno pues ahí quedó Raza el musical Espero que les guste el bajo, el sonido Y bueno Raza pues para decirles que está bien bajito, está bien cómodo el brazo Bien manualito Que es lo que busca un músico, que te sientas a gusto Que te llame la atención, que te aliente Como lo puedo decir, que te anime, que te motive a agarrarlo Aprender a tocar, a estarle dando Un instrumento bueno que te motive Vaya yo creo que esa es la palabra Que te motive a agarrarlo y a usarlo Está bien chido, la mera verdad es que Yo lo he estado tocando un rato Y es bien raro que yo agarre mi bajo Y ustedes saben que Bueno antes si era muy constante En Youtube En estar subiendo videos En estar tocando Era muy constante Ahora por mi trabajo Bueno por los bajos Por estar ahí Pues es muy raro que yo agarre el bajo Ya no le doy tanto Ya no tengo la misma agilidad que antes Toco más tranquilo Toco más este Más bien he aprendido Poco a poco a disfrutar Cuando toco en el grupo este Que está aquí Los pioneros Cuando toco con mis compañeros He aprendido a disfrutar Ya no es tanto de Ah métele acá Que chingo de arreglos Sin chingo de agilidad No, simplemente disfruto la música Que hacemos todos Eso hace yo creo que Que ha ido Que yo modifique Mi forma de tocar Como les digo Ya no toco igual que antes Pero Pero el gusto por esto El sonido El gusto que me da No sé El sonido Yo cuando conocí el instrumento Me enamoró eso El sonido Las cuerdas dobles El sonido unísono El sonido de Y este bajo Suena bien bonito ¿No? Suena muy bonito Y te motiva ¿No? Ahorita yo tengo ya rato Tocando Y bueno Vamos a otro musical Y los veo en el próximo video Ya sabes De like y compartir Pues que así dicen Todos los youtubers Pero Compartir Saludos y bendiciones a todos Muchas gracias Gracias por todo Estoy al pendiente De De los mensajes Y el whatsapp De los inbox Del celular Bueno pues Saludos a todos Bendiciones Bendiciones